¿Qué tal amigos? Miren, en este video les voy a compartir una conversación que tuve con una chica que promueve el negocio de IML o actualmente IML Mastery Academy. Les quiero compartir esta conversación porque sí me llamó la atención de que ella, cuando yo le estaba pidiendo que si me mostraba, me comprobaba que sus operaciones que me mandó eran en cuenta real y a su nombre, pues se puso de una negativa. Dijo que no tenía por qué mostrarme eso que le pedía y ahorita les voy a mostrar toda la conversación que tuve. Esto pasó prácticamente el día de hoy y aún sigo esperando por ahí su respuesta, a ver si me responde a lo último que le dije, pero pues ya no espero nada de este tipo de personas. Ahí pueden ver, yo le mandé un mensaje, le dije hola, buenas tardes. Ella me respondió, yo le pregunté que si era de IML, me dijo que así es, que si gustaba le podía marcar y para que me explicara más del tema. Yo personalmente les recomiendo que no hablen por teléfono con estas personas. Si te están explicando un negocio que tú apenas estás conociendo, que es nuevo para ti, no dejes que la llamada se quede al aire, vaya que mejor que todo se quede grabado, ya sea que te mande audios, ya sea que te lo escriba, pero que tú puedas checar la información en el momento que tú quieras. Y bueno, ahí le pregunto, ¿eres parte de Evo? Y ella me dice que no, no es parte de Evo, es parte de IML Mastery Academy. Y ya yo le digo, pues Evo está en IML. Y ella comienza a explicarme el negocio, dice, me encuentro desarrollando un proyecto de influencer e inversionistas. Ayudo a personas a generar de 600 a 1000 dólares mensualmente apalancándose de los mercados financieros. ¿Has escuchado hablar de ello? Yo le respondo, sí, claro, la empresa IML, sí conozco la empresa de IML. Ok, me pregunta si he estado dentro de IML, le digo que no. Y ella me explica, pues mira, realmente aquí ganamos lo que nos propongamos, ya que tenemos a los mejores expertos, los cuales nos ayudan a estar generando cantidades de dinero, ya sea en trading o forex. Bueno, ahí mejor no digo nada. Somos la número uno en el ranking de business from home. Eso sí, no estaría tan seguro. Bueno, más bien no lo he checado, así que no podría decir si es verdad o no. Y yo le pregunto, ¿tú en qué trabajas más? Y ella me responde, la verdad ocupo más el trading, ya que ahí se gana en cuestión de minutos, y que mejor que tengamos, que tenemos la ayuda de los educadores. Le respondo, por eso, haces trading en opciones binarias, forex o cripto, y les pongo el audio que ella me mandó. Mira, nosotros aquí tenemos tres fuentes de ingresos, es en forex, opciones binarias, trading, y la tercera fuente es en estar haciendo publicidad, en invitar a personas, y obviamente la compañía, la empresa te va a pagar conforme vayas metiendo. Va por rangos, por tres personas, 150 dólares, por 12, 600 dólares, y así sucesivamente va subiendo el rango, y pues también te va subiendo el dinero, o sea, lo que te pagan. Ok, yo le pregunto, ¿cuáles han sido sus resultados en el último mes con las opciones binarias? Que si sigue solo alertas, o también le enseñan estrategias de análisis. Mira, el paquete normal es de 235 dólares, el paquete elite es de 325 dólares, pero ese sí te trae todos los servicios, como puedes estar operando en Amazon, en Netflix, en Instagram, Facebook, y todo eso. Ahora sí, yo voy a depender de cuánto capital tengas, ¿no? Y si normalmente, si quieres ocupar el básico, que es de opciones binarias, o el otro que te trae todos los servicios. Y bueno, ella me responde a mi pregunta de los resultados. Dice, en estar ocupando solo de opciones binarias, perdón, genero de 2,500 a 3,000 pesos semanal. El de alertas casi no las ocupo, porque realmente debes estar esperando a que te lleguen y todo eso. Tenemos apalancamientos, tanto de los expertos como de liderazgo, los cuales nos ayudan a tener buenos resultados, y también contamos con grupos de apoyo para poder estar informados de todos. Bueno, yo le pregunto que si me puede mostrar su historial del último mes, y si ocupaba IQ Option para hacer trading. Y bueno, ella me responde que sí, que si ocupa también IQ Option. Y aquí me manda estas dos fotografías, porque pues no puedo llamar las capturas de pantalla, de sus operaciones. Aquí podemos ver que sí, la mayoría son operaciones ganadas. Son operaciones, pues en opciones binarias, por lo que se ve, ¿sí? Dice binary, con fecha del 14 al 17 de agosto. Y en la otra, vamos a ver. En la otra captura, pues una última operación, igual en opciones binarias, con fecha del 2 de septiembre. Y ella me dice, son más las ganancias que las pérdidas. 2 de septiembre es la última que he hecho hasta el momento, ya que no he tenido tiempo de operar. Y bueno, ya si se anima, pues me dice. Y yo le, es cuando le pregunto acerca de que si me puede mostrar, si me puede confirmar, que esas operaciones fueron hechas en cuenta real, y pues si la cuenta está a su nombre. Y ella me contesta, realmente no estamos para obligar a las personas. No entiendo, no tiene sentido. Bueno, yo le pregunto que si, si me puede mostrar. Y dice ella, mire, como le digo, realmente no estamos para convencer a las personas y estarles enseñando algo más allá antes de ingresar al negocio. Porque ya me he encontrado, supongo que iba a decir, con varios tipos de personas que te piden información hasta el full, y al último no entran ni nada y solo perdemos el tiempo. Hago un paréntesis en esta conversación y quiero comentar que realmente no lo vean como perder el tiempo. Si alguien te pide información acerca de tu negocio, sobre todo si es un negocio nuevo para muchas personas, informar tantito a las personas de cómo se gana dinero en esto, dónde pueden encontrar mayor información, cómo se pueden dar de alta, a mi parecer no es perder el tiempo. Es aportarles un conocimiento extra a esas personas. Aunque también puedo decir que muchas veces me he sentido igual, porque muchas veces las personas te piden información, te piden sumamente información detallada de tu negocio, es cansado explicarles y al final pues que no entren. Es como de que, wow, estuve trabajando y no gané, yo realmente no gané nada. Pero hay que pensar que la otra persona pues ganó conocimiento, ganó una experiencia más, puede ser que en el futuro esa persona entre a algún negocio y sea el próximo top trader del mundo, no lo sé. Pero bueno, hay que verlo siempre del lado positivo. Y yo le, bueno, ya siguiendo con la conversación yo le respondo. Debes entender que con tantas estafas por internet hay mucha inseguridad con esto del trading. Y no te estoy, no estoy pidiendo algo que te lleve demasiado tiempo. Tardaste más en escribir tu respuesta que en enviarme una foto comprobando que es cuenta real. Y abajito yo le mando un screenshot de mi cuenta de IQ Option. Le dije, te agradecería demasiado si me mandas un screenshot así para verificar que realmente tus operaciones son en cuenta real. De lo contrario me quedaré con la duda. Puedes o no. Ella me contesta en un audio. Mira, realmente yo te entiendo. Pero al final de cuentas el depósito que hagan para entrar a mí no se me queda, sino a la empresa. Se va directamente a la empresa. Y hay muchos métodos de pagar que realmente si uno analiza y pues usa tantito la lógica, pues obviamente no. Pero si tú estás generando así desconfianza en mí, pues lo siento. Y de verdad, ahora si no genero esa confianza en ti y me estás pidiendo algo que la verdad las personas que yo he firmado no me piden nada de eso. Simplemente con ahora sí generarles la confianza, pues se firman. Pero pues si tú no eres personas así, pues lo siento. Y pues busca personas ahora sí que pues tienen todo eso que tú pides. Ok amigos, abro un paréntesis nuevamente en esta conversación. Y algo que me llamó mucho la atención, me dio un poquito de gracia, es eso que dice que las demás personas que ha firmado no le piden eso. Y yo me pregunto, ¿qué clase de personas ha firmado esta chica? Porque si yo sé un poquito de trading, obviamente le voy a pedir que me compruebe que es su cuenta real, que es su cuenta a su nombre también. Porque muchas veces en internet hay muchas personas que te dicen que están ganando un montón y pasa dos cosas. O no es su cuenta y todos están compartiendo unas mismas capturas de pantalla de una sola cuenta de alguien que sí le fue muy bien. O de plano es una cuenta en demo con dinero falso, dinero ficticio que nunca vas a poder retirar. Esas son las dos cosas que suelen pasar con esto y por eso nosotros debemos pedir pruebas de que sea una cuenta real. No te estoy pidiendo que ganes 100 mil dólares al mes en una cuenta real, te estoy pidiendo que me demuestres que estás teniendo resultados en una cuenta real. O mínimo que estás operando en una cuenta real, sea tan bueno tu resultado, sea malo, sea pésimo, hayas quemado tu cuenta, sé transparente, cierro paréntesis. Y ella, bueno, yo le contesto, ¿me puedes mostrar que sea en cuenta real y a tu nombre, por favor? Bueno, se lo repito y le pregunto, ¿hay algún problema con que me demuestres que es tu cuenta real? Porque, en serio, tardas más en enviarme un audio así de largo que abrir IQ Option y mostrarme lo que amablemente te estoy pidiendo de favor. Y ella, pues, me responde. Para empezar, yo ni te contacté y Rodolfo, que es la persona que me pasó su número, solo quiso que le hiciera el favor de explicarte cómo funcionaba el negocio. Y yo le respondo, ¿me puedes mostrar que sea cuenta real y a tu nombre, por favor? ¿Es lo único que te estoy pidiendo? ¿Hay algún problema con eso? ¿Sí podrás o no? Y ella me responde, no le mandaré nada. ¿Se meta o no? La empresa igual me está pagando. Y, bueno, ahí pueden ver mis últimos mensajes. Le pregunto nuevamente, ¿hay algo malo con mostrarme si tu cuenta es real? Dejo dos mensajes con signo de interrogación con hora de 5.26 y 6.18 pm y hasta ahorita, pues, no me ha contestado. No sé qué más pensar. Por favor, si ustedes tienen algún comentario acerca de esta conversación, déjenlo aquí en los comentarios de este video para hacer una retroalimentación, perdón, se me traba la lengua. La verdad es que en estos tiempos del internet que no es tan completamente seguro trabajar por internet, hallar personas honestas, creo que no está tan mal pedir que te comprueben ciertos detallitos de tu negocio. Sobre todo esto de si están trabajando en cuenta real o no, es muy importante para darle confianza a las personas que están entrando en este negocio. Como yo se lo comenté por ahí en un mensaje, en una respuesta que le di, tardó más en responderme dos veces a la misma pregunta que en abrir IQ Option, tomar un screenshot, abrir el explorador, abrir WhatsApp web, mandarme el screenshot y, pues, tenerme contento con eso. No le pedí nada malo, nada fuera de lo común, nada que, vaya, que no pudiera hacer. Así que, bueno, dejo hasta aquí este video. La verdad es que, pues, me decepciona la actitud de este tipo de personas. Y si ustedes están en una empresa así de trading, por favor, muestren sus resultados reales. Sean tan buenos o no, lo que las personas necesitan es la confianza. Y mientras más cosas puedan mostrar que les dé la confianza a las personas que quieran entrar en este mundo, va a ser mucho mejor. Van a ayudar de verdad a las personas y no solamente les van a vender humo, como hacen muchas, muchas personas en este tipo de empresas. Así que, bueno, hasta aquí dejo este video. Dejen sus comentarios. Si quieren contactarme, les voy a dejar el link a mis redes sociales en la descripción de este video. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Espero ya no volver a subir videos como este, pero la neta, me causan un poco de molestia y me dan tristeza. Así que, chao amigos.